¡Aplausos! 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 Queremos compartir con ustedes una herramienta educativa, tecnológica, que ustedes saben que ahora como que todo, hasta en las filas de los bancos y donde quiera, están con su tablet, todo está con su teléfono. Pues queremos compartir con ustedes una herramienta que sabemos que con estos viajes que ustedes tienen u otras actividades, incluso en la escuela, ustedes la puedan utilizar para maximizar el área académica que ustedes trabajan, porque tenemos estos excelentes profesores y personal que están con ustedes en el entrenamiento. Queremos darle las gracias a todos los presentes y a todas estas personas que nos han estado ayudando desde un principio y que nos seguirán ayudando a nosotros retomar esta parte académica y, junto a ella, seguir cosechando triunfos para el país. Así que muchísimas gracias en nombre de todos nosotros. Ustedes, en el futuro, se van a convertir en protagonistas de lo que es la construcción de un nuevo Puerto Rico. Así que estamos muy esperanzados en que vamos a seguir escuchando sus nombres, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel de profesionales cuando llegue ese momento. Para mí es muy importante estudiar y entrenar a la misma vez. O sea, son dos cosas que me gustan. Estuve en la escuela de regular por poco tiempo, pero me gustó mucho y que ahora tenga el privilegio de entrenar y también estudiar para mí. Todo el mundo ve a Adriana, la deportista, pero muy poca gente creo que conoce. Lo que quiero hacer Adriana, por ejemplo, el día que ya deje de ser jugadora de televisión, tú has visualizado, has pensado, ¿qué quieres hacer? Tú Adriana lo has pensado, pero en serio quiero formar una carrera de formación más grande. Quiero seguir estudiando y voy a tener una carrera profesional. Todo ese equipo que nos vieron nos va a ayudar muchísimo, ya que nosotros estamos viajando mucho. Y nos ayuda a comunicarnos con nuestros profesores o también que ellos nos pueden enviar todo lo que necesitamos a mediante de ser jugadoras. Y en verdad, yo creo que nos va a ayudar mucho. Yo les recomiendo a todos esos estudiantes que sigan estudiando y que también sigan en el deporte, que se pueden hacer las dos cosas, poder lograr unas cosas en los estudios y en el deporte, y que sigan sus metas y que nadie les diga que no pueden.